Futboleros, gracias al auspicio de OneFootball te contamos que después del desastroso final de temporada del Barcelona, la directiva se ha puesto manos a la hora para tratar de levantar rápidamente a este equipo que pasó de la ilusión del triplete a muchas dudas y decepciones. El mercado de verano para el Barcelona será muy agitado y según informa Diario Sport ya empezarían a rodar cabezas y hay dos nombres ya sobre la mesa, el primero sería el de Valverde al que la afición ha dado la espalda por completo. Los nombres que suenan para sustituir a Valverde son el holandés Ronald Koeman, actual estratega de la selección holandesa, Maximiliano Allegri también está entre los posibles para sustituir a Valverde después de su paso por la Juventus de Turín, Paul Martínez actual seleccionador de Bélgica quien llevó a la selección belga hasta las semifinales de la Copa del Mundo pasado y por último también estaría la actual estratega del Arsenal Unai Emery quien es un especialista en eliminatorias directas consiguiendo tres Europa League consecutivas con el Sevilla y ganándolo casi todo con el Paris Saint Germain, la gran deuda de Emery es precisamente lo que anhela el Barcelona, la Champions y la segunda cabeza que rodaría para este mercado sería la de Malcom. Después de las pocas oportunidades que gozó el brasileño se despidiría del Barcelona donde llegó como una gran promesa la cual nunca pudo despuntar por completo, el Barcelona espera recuperar la inversión de 41 millones por lo que pagó por Malcom o si no se iría cedido a otro club. Recuerda para estar al día en las noticias de tus equipos y jugadores favoritos puedes descargar OneFootball que es gratis y también está disponible para Android y iOS, abajo en la descripción te comparto el enlace de descarga. Y mientras el Barcelona empieza a vender jugadores también quiere reclutar nuevas promesas y por ello sigue la novela por fichar a Matis de Ligue. Ahora mismo el fichaje del holandés está más lejos para las aspiraciones del Barcelona, el Manchester United se había unido al interés por el capitán del Ajax pero según la prensa ya habrían decidido retirarse de la puja debido a las altas aspiraciones salariales del jugador. Realmente no tengo un club de ensueño fuera del Ajax, siempre fue mi sueño jugar para el Ajax y lo logré, ahora miro lo que es mejor para mi carrera y donde puedo desarrollarme mejor. Fueron las palabras de Matis de Ligue que ahora mismo no se desencanta por ningún club y tampoco descarta seguir en el Ajax. En Italia después de los rumores que se dieron de la posible llegada de Guardiola al banquillo juventino, la directiva de la Juve ha salido a desmentir estos rumores y ha manifestado que no ha existido ningún acercamiento con Guardiola y que el catalán nunca estuvo ni siquiera en los planes del equipo. La Juventus quiere un entrenador que dé garantías para afrontar la liga de campeones, por ello aparecen los nombres de Mauricio Sarri del Chelsea y Mauricio Pochettino del Tottenham, ambos entrenadores en una final europea. Y para finalizar, según jugones de la sexta, Sergio Ramos habría pedido a Florentino dejarlo salir libre para marcharse a China. El capitán blanco tendría una oferta millonaria del fútbol chino que para nadie es un secreto que pagan muy bien. Ramos quien lo ha ganado todo con el Madrid estaría pensando decir adiós a la camiseta con la que ha hecho historia en los últimos años. Noticia jugones. Noticia muy importante sobre Sergio Ramos. Reunión entre el capitán del Real Madrid y Florentino Pérez. Reunión en la que Ramos le pide a Florentino que le dé la carta de libertad, que le deje marchar gratis del Real Madrid. La razón es que tiene una oferta muy importante de China.